cordial saludo de antemano agradecemos la oportunidad de participar en la décima semana internacional de ciencia, tecnología e innovación la ponencia que se presenta a continuación lleva por título gestión sostenible del agua asociado al uso del suelo la conferencia deriva de una investigación en curso liderada por quienes hablo, Olga Lucía Borda Praga y Ariel Fabricio Guerrero Rodríguez de la Universidad de la Gran Colombia y por Leonardo Di Franco de la Universidad Nacional de Luján, Argentina es una investigación ubicada en una importante red de abastecimiento de agua potable del departamento de Cundinamarca a cargo de la empresa de servicios públicos de Zipaquirá. Debemos mencionar que la problemática se enmarca dentro de la gestión del recurso hídrico que se relaciona con la agenda 2030 en la cual Colombia se encuentra adscrito desde el año 2015 asimismo hemos identificado algunos ejes temáticos de estudio en torno a esta gestión para la base de datos con ciencias en donde se hace evidente estudios sobre indicadores de vulnerabilidad sobre índices físico-químicos y biológicos, estudios sobre metales pesados y huella hídrica, estudios sobre pronósticos hidrológicos y recarga de acuíferos y estudios sobre modelación al cambio climático entre otros son algunos aspectos que se resaltan dentro de los ejes de estudio al interior de las líneas de investigación de las facultades de ingeniería. La investigación impacta de manera directa a lo de ese agua limpia y saneamiento y ciudades y comunidades sostenibles. Debemos decir que la problemática deriva de algunos estudios realizados entre el año 2020 y 2021 y se ubica entonces en una red de abastecimiento regional que provee agua potable alrededor de 270 mil usuarios. Está constituida por tres plantas de tratamiento, la planta regional de Cobo ubicada en el casco urbano, la planta Galán y la planta Alto de Águila ubicados en el casco rural. La planta del casco urbano se abastece de la subcuenta del río frío que es la más grande de la zona y las plantas del casco rural se abastecen de algunas quebradas como son la quebrada La Hoya, el clavel, borrachero y arteza. En este sentido hasta 2021 se hizo una caracterización de indicadores de vulnerabilidad de la zona mediante la metodología de God, con lo cual se lograron identificar algunos porcentajes precisamente de estos indicadores que nos dejan ver que el mayor uso a la zona está asociado al tema de pastos, cultivos y algunos otros porcentajes a vegetación de páramo, bosques naturales, entre otros. Junto con esta información y otra suministrada por la Alcaldía Municipal de Zipaquirá y Empresa de Servicios Públicos de Zipaquirá, surge la importancia de una investigación en torno a la caracterización cualitativa y cuantitativa de estos indicadores que principalmente se relacionan con el uso del suelo. Es importante mencionar que la CAR y otros estamentos regionales mediante visitas oculares a las fuentes de abastecimiento dejan evidente en los documentos de actualización de mapas de riesgo la importancia de evaluar riesgos asociados al uso del suelo, teniendo en cuenta que en la zona hay alta influencia de cultivos principalmente de papa y maíz, lo que podría estar indicando algún riesgo asociado a agroquímicos y otras prácticas derivadas de la agricultura. En este sentido entonces desmarcamos una investigación en el grupo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Gran Colombia denominado Desarrollos de Ingeniería Civil en y para ámbitos urbanos categorizado como C para conciencias, en donde nos encontramos trabajando en la evaluación de indicadores de vulnerabilidad asociados al uso del suelo en las fuentes de abastecimiento de los municipios de Zipaquirá, Pogua y Nemocón del departamento de Cundinamarca. En la figura anterior tenemos que mencionar que estos usuarios entonces básicamente están ubicados en los municipios que acabo de mencionar. Objetivos de la investigación se han centrado en la caracterización de las fuentes abastecedoras de estos municipios, seguido hemos realizado una identificación de indicadores relacionados con el uso del suelo en la zona para poder finalmente analizar la amenaza y por tanto controlar los riesgos. Vemos aquí algunos mapas de amenaza levantados en la investigación de 2021 en donde este color rojo mediante la metodología de God nos está indicando amenazas importantes frente al uso del suelo, siendo esto un antecedente importante también para la operativización de los objetivos que acabo de mencionar. En general, la metodología consiste en un levantamiento cartográfico de la zona, para lo cual inicialmente hemos hecho una georreferenciación de las fuentes abastecedoras de los municipios y ubicación de posibles zonas extractivas, ganaderas y agrícolas, para lo cual hemos usado algunas herramientas de sistemas de información geográfica, como el SOPAL ARTIS, Global Mapper y nos hemos también apoyado en fotografía tomado con DRON. Finalmente, también hemos avanzado en la adecuación de algunas técnicas analíticas para la evaluación cuantitativa de los riesgos, centrados principalmente en la evaluación de agroquímicos posibles que puedan encontrarse para que en una fase futura, hacia 2024, podamos hacer una modelación hidráulica de la calidad. Información que va a ser fundamental para la empresa de servicios públicos de SIPAQUIRA en relación a la toma de decisiones en sus seguimientos de procesos de calidad. Vemos que en lo que va corrido del año 2023 hemos logrado hacer una gran apertura a visitas de campo en la zona, vemos aquí visitas de investigadores o investigadores que están adheridos al proyecto, estudiantes propios de los cursos relacionados con hidráulica de la Facultad de Ingeniería y también de estudiantes pasantes del programa de pregado y posgrado de la Facultad de Ingeniería. Basado en toda esta implementación práctica, hemos logrado entonces levantar unas coordenadas de los puntos de captación mediante técnicas de GPS de los dos grandes sistemas, que es el sistema NEUSO ubicado en el casco urbano y el sistema Río Frío, disculpen, ubicado en el casco urbano, el sistema Río NEUSO ubicado en el casco rural de toda la red de abastecimiento. Inicialmente hemos hecho una aproximación a la zona mediante fotografía tomada con dron. Inicialmente los expertos del grupo de investigación hacen una programación del vuelo, lo que permite tomar unas imágenes secuenciales. Vemos aquí una pequeña muestra de las imágenes secuenciales sobre uno de los puntos de captación. En esta oportunidad tomamos alrededor de 293 imágenes de la quebrada de la huella, que es uno de los puntos de captación de la zona urbana. Estas fotografías luego son migradas al SOFAR o fueron migradas al SOFAR Global Mapper, lo que permitió levantar una imagen general del área. Vemos aquí la unificación de las 293 fotografías que les mencionaba para este punto de captación y además también el SOFAR permitió levantar una altimetría con códigos de colores que permite hacer el análisis de curvas de nivel, es decir, de características geomorfológicas, estructurales de la zona que nos permiten hacer también una caracterización. Vemos aquí también una identificación mucho más clara de las zonas que tienen que ver con uso asociado a agricultura y a ganadería principalmente. Estos son algunos ejemplos de las tomas de fotografías tomadas para la quebrada a la olla. Aquí vemos una imagen a una ubicación distinta y vemos aquí el punto de captación. Vemos aquí una amplia zona boscosa y algunas zonas de cultivos también que están aquí muy cercanos a estos puntos de captación. Mediante la fotografía con dron y la imagen satelital captada mediante el SOFAR ARGIS ya tenemos una información de la cartografía de la zona. Vemos aquí para estas dos quebradas como esta coloración verde claro nos está indicando una importante zona dedicada al tema agrícola y ganadero en donde por ejemplo en estas quebradas cercano a la planta alto de águila vemos una mayor área de ocupación para tema forestal igual que para la quebrada borrachero y para planta regional de cogua pues también ya tenemos la caracterización de la unidad frente al uso agrícola. Esta información es fundamental porque ya nos permite identificar ciertos puntos de muestreo. Vemos que estos puntos son los más susceptibles para generar una evaluación de riesgo. Como la identificación de riesgo está asociado al uso del suelo en la zona es posible que tengamos una influencia de plagicidas órgano clorados y órgano fosforados. Entonces hemos venido avanzando la adecuación de técnicas analíticas mediante cromatografía ultravioleta visible usando validación de técnicas de datos como límite de detección, cuantificación, porcentaje de recuperación y precisión. Vemos que en ambos casos vamos a poder hacer unas extracciones líquido líquido mediante esta técnica analítica con lo cual vamos a poder evaluar el riesgo. Esto lo vamos a hacer en laboratorio especializado para tener una confiabilidad de los datos y poder aportar en la toma de decisiones frente al ámbito regional. Muchas gracias.